¿Qué es la gente protesta? Contestar contra realidades, pero hoy hay una protesta muy curiosa, es una protesta de Petro contra Petro, que salgan los empleados públicos a la calle a protestar contra qué, o a decir que todo está bien, cómo va a ser esa jornada que va a paralizar el país de hecho, porque simplemente a la gente le van a decir hoy no trabaje, maravilloso, otro día de azueto, o no de mal. Es increíble doctor Fernando, desde ayer tuvimos conocimiento de algunas circulares que se presentaron en distintas entidades del orden nacional, ejemplo superintendencia de industria y comercio, de donde nos llegó un chat, que dice lo siguiente, teniendo en cuenta que el día de mañana habrán, lo estoy leyendo como está escrito, marchas y se ejercerá el derecho a la protesta. Les comento que desde la coordinación se decidió, mañana martes 14 de febrero no se realizará trabajo de campo. Lo anterior, todos deben estar en home office y por esto que tendrán capacitación virtual de 10 de la mañana a 11 de la mañana, sobre los temas que deben desarrollar cuando empiezas a dictar capacitaciones dirigidas a comerciantes. Así que la jornada laboral va a terminar bastante temprano, sobre las 11 de la mañana, cuando menos y todos van a estar en home office. Encontramos otra, circular, esta es la 45 de la superintendencia, notario y registro, que dice lo siguiente, En tal sentido, en aras de garantizar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública pacífica, los directivos, registradores de instrumentos públicos, directores regionales de la superintendencia, notario y registro, darán autorización de participar en aquellas a los funcionarios y contratistas que así lo expresen verbalmente o por escrito, de manera individual o colectiva, valorando en todo caso que no se afecte la prestación del servicio público. Dicha autorización o permiso se dará a partir de las 12 horas del día 14 de febrero del 2023. ¿Y cómo hacen para que el servicio público no se afecte si la gente va a estar en su casa o va a estar en la calle marchando? Es imposible, pero además, doctor Fernando, si cualquiera que exprese su deseo de salir a ejercer su derecho fundamental a la protesta pacífica, debiera concedérsele el derecho porque ellos mismos lo están diciendo de esa manera, lo están habilitando. Aquí, lo que menos importa, doctor Fernando, es que el Estado funcione. Lo que más importa es que Gustavo Petro logre llenar la Plaza de Bolívar para él salir al balcón a echarse un discurso el día de hoy sobre las 3 o 4 de la tarde. Depende cómo esté la afluencia, la concurrencia a la Plaza de Bolívar. Lo de ayer, en la presentación de la Reforma a la Salud, fue dramático, dramático. Una reunión que estaba planeada para empezarla sobre las 3 de la tarde, terminó arrancando casi a las 5 y media de la tarde. Y en un momento tuvieron que los organizadores logísticos recoger una cantidad importante de sillas para reacomodar el escenario que fue la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, donde habló la ministra Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro. Pero fue la única manera. Sabemos de la asistencia muy concurrida, por supuesto, de parte de los miembros del Pacto Histórico y de sus unidades de trabajo, quienes asistieron a la presentación. Pero no era como lo pretendía el gobierno, que se iba a llenar de bote en bote por cuenta de que la gente quería ir a escuchar la Reforma a la Salud. Eso no ocurrió. Fue realmente lamentable el espectáculo ayer, tratando de llenar una plaza de armas y por lo mismo no arrancó puntualmente esa reunión. Bueno, vamos a ver entonces hoy cómo les va con la marcha. Lo cierto es que con permisos para que la gente no trabaje, pues la gente no trabaja, ¿no? El niño que quiere llorar y lo pellizca. La gente quiere tener otro día de azueto, le dan otro día de azueto, se queda en su casa y si le preguntan, no, yo estaba ejerciendo mi derecho a la protesta. De manera que nadie le va a preguntar, esté tranquilo servidor público, nadie le va a preguntar si usted trabaja o no trabaja el día de hoy. ¿Por qué la consigna es no trabajar? ¿Por qué hay que protestar? ¿Protestar contra quién? ¿Contra ellos mismos o contra quién van a protestar hoy? Hoy les corresponde salir a protestar en favor de Gustavo Petro, contratistas y empleados públicos de nivel central, para que apoyen la reforma que, seguro, doctor Fernando de Lejos, no se habrán leído. De manera que recordemos que hoy es el día de San Valentín, que es un día muy especial para Colombia. Es el día donde nuestros productores de flores, nuestras empresas, nuestra gente dedicada a las flores, tiene el mayor trabajo del año. San Valentín, diga, lo quiero, la quiero, con una flor, con una flor, que es el mejor lenguaje del mundo. El día de San Valentín. De manera que es un día muy especial. Ojalá se pudieron hacer las exportaciones, ya lo que no se exportó, no se exportó. Se estarán haciendo las ventas allá en los Estados Unidos, para que cada uno diga que quiere a otro con una flor, con una flor colombiana. Qué lindo, ¿no? Es la manera más hermosa de expresar el amor, doctor Fernando, y de, por supuesto, honrar el trabajo de tantos campesinos en Colombia que cultivan a flores. Las exportaciones de flores para el 2022 llegaron a un monto de 2.052 millones de dólares. Y esta temporada, la de San Valentín, representa el 15% del total de ventas que hace el país en flores. Qué cosa tan interesante. Qué cosa tan interesante y tan linda. Mañana les estaremos contando qué pasó. Si es que tenemos ya cifras, ¿nuestro amigo sigue en la Socol Flores? No he revisado, pero no he visto que no. Ya lo reviso. Y a propósito, no hay gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿no? Sacaron al mejor gerente que ha tenido la federación en años y lo sacaron, y no hay gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. No hay todavía. El doctor Augusto Solano sigue siendo el presidente de Socol Flores, de acuerdo con lo que veo en su página de internet. Muy bien. Y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros no existe. Es eso. En lugar de dictar leyes, nombre buenos gerentes, gerentes ejecutivos que conozcan el tema, que se trancen todos los días, se dediquen todos los días a mejorar lo que haya que mejorar a las cosas, a la realidad. Un buen gerente de la Federación Nacional de Cafeteros era lo que teníamos. ¡Qué cosas maravillosas se hicieron desde la federación! Pero había que sacarlo, porque alguna cosa dijo que no le gustó a Gustavo Petro. Y entonces lo sacaron. Y no hay gerente de la Federación Nacional de Cafeteros desde hace cuánto. Esto ya lleva meses. Pues ya va para, ¿qué? Dos meses, doctor Fernando. Sin querer gerente. Hola, soy Diego Molano. Si eres de estos colombianos que nos sentimos afectados porque incrementó el costo de bebida por los últimos impuestos, te invito a que marches el 15 de febrero. Si tú eres un trabajador de la salud que va a haber afectado su trabajo en el futuro, te invito a que marches este 15 de febrero. Si eres uno de estos que manejan taxi o Uber, que te sientes afectado por las amenazas del gobierno, te invito a que marches el 15 de febrero. Si eres de aquellos que ha pagado su pensión con juicio y sientes que se puede perder por las reformas, te invito a marchar el próximo 15 de febrero. Yo voy a salir a marchar el 15 de febrero para decir en Bogotá que haremos metro ya. Lo merecemos todos los colombianos que vivimos en la capital. Acompáñanos. Es una responsabilidad con Colombia.